Vamos a lío nuestras albóndigas de garbanzos que se dicen un momentico los ingredientes y que son muy sencillos. Atención y al documenti. Tenemos por aquí 300 gramos de garbanzos que los hemos comprado en conserva con su líquido de cocción. Vamos a añadir para que todo esté más sabrosón, dos dientes de ajo, cebolla, champiñones, romero, dos huevos y una o dos cucharadas de puré de patata en copos. Veremos lo que hace falta porque es lo que le va a dar más cuerpo a nuestras albóndigas. Y además para el alioli de piquillos un diente de ajo, más o menos dos decilitros de aceite de girasol. Pondremos seis piquillos, su líquido de conserva que está glorioso y falta la leche, el huevo, pues no, no va ninguna de las dos para ligar el alioli. Lo vamos a hacer con el agua de cocción de los garbanzos que funciona exactamente igual que si fuese huevo o leche para hacer un alioli o un merengue incluso. Es una auténtica pasada, se pueden hacer hasta bizcochos con esa agua de cocción porque es como algo muy parecido que viene del mundo vegetal, pero tiene las mismas propiedades que la clara de huevo. De verdad, es alucinante. Así que vamos, sin más, ¿empezamos o qué? Vamos a darle candela a esto. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, coger dos dientecicos de ajo, vamos a hacer un sofrito. Bueno, las albóndigas de legumbre, bueno, la legumbre en general, ya sabéis que en la pera limonera tenemos una cruzada y yo creo que en el mundo de la nutrición responsable, de la alimentación y de sostenible y responsable y sana desde un punto de vista, pues yo que sé, para el cuerpo, tenemos la responsabilidad de potenciar el consumo de legumbres. Entonces, nos parece súper necesario y, obviamente, pues la legumbre está buena como la hemos comido toda la vida, versiones saladas, guisotes, pucheros, acompañadas siempre, por lo general, de quizá un exceso de carne, vamos a decirlo así, pero que sepáis que dan juego para hacer miles de cosas, para hacer, jugar con ellas y hacer, pues hamburguesas, albóndigas, como vamos a hacer hoy. Se pueden hacer también versiones dulces, como bizcochos, los bizcochos de legumbre son una pasada. Y cuando la gente te puede poner cara rara por decir galletas de lentejas o de alubias, bueno, pues claro, pones cara rara porque no estás acostumbrado a ella, pero siempre digo lo mismo. La legumbre, igual que el arroz, no es ni dulce ni salada. La legumbre será dulce si le pones azúcar y será salada si le pones sal y especias, ¿no? Bueno, pues básicamente es eso, hay que abrir la mente y, por ejemplo, ser consciente de que en Japón la usan como las alubias rojas, las azuki, que se llaman, esas alubias rojas chiquititas que son muy cookies y que están, por eso se llaman azukis, tienen un nombre cookie incluso, y que están súper buenas, las usan para hacer una especie de mermelada que se llama anko y es una pasta de alubias rojas riquísima con la que se suelen rellenar los mochis, por ejemplo, que seguro que habéis probado en alguna ocasión o por lo menos habréis oído hablar de ellos, o por ejemplo también los dorayakis, esas tortitas tipo pancakes, bueno, pues eso, se les suele poner esta pasta de alubias rojas, que está buenísima y pues eso. ¿El arroz con leche os gusta? A muchos diréis, no, no, pero bueno, no resulta una barbaridad. O la leche de arroz, o la horchata, todo esto son cosas que son cereales, son granos, que si les pones sal van a estar salados, si les pones azúcar, bien buenos que están en su versión dulce, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Bueno, por aquí picamos, vamos a hacer un sofrito que le aporte jugosidad, porque es la parte más importante. Encontrar una albóndiga que tenga cuerpo, que no se deshaga, porque van a ser garbanzos y no carne lo que lleve, pero que a la vez esté muy jugosa y para eso siempre ayuda el sofrito. Así que ponemos por aquí ajo picado, dos dientecicos de ajo, aceite de oliva, como siempre, subimos ya el fuego que estaba precalentado y dejamos que, la maravilla de la pera limonera, como siempre al empezar los sofritos, el ajo baile. La cebolla picada finica, luego al comerte la albóndiga, cuanto más picaditos estén los ingredientes, más fina va a estar. ¿Se puede hacer esto con picadora? Puedes, pero por desgracia el resultado, no es el mismo. Ponemos por aquí, mirad, el ajo is dancing, the garlic is dancing, como siempre decimos, y cuando the garlic is dancing, ponemos encima la cebolla. Venga, ponemos encima y dejamos que baile un poquito más el ajo, aprovechamos toda la cebolla y vamos con los champiñones, que champiñones y garbanzos ya sabéis que se llevan de maravilla. Perfecto. No sé si habéis comido hamburguesas de garbanzos, bueno, no hay más que pensar un poco también en el falafel, ¿no? El falafel es hoy una cosa que todos conocemos, que está riquísima, y no deja de ser una croqueta de garbanzos, ¿no? Muy crujiente. Aquí vamos a hacer algo parecido, pero mucho más jugosico y cambiando un poco el rollo, más mediterráneo. Fíjate, sofrito, empezamos por un sofrito, que puede haber más mediterráneo. Champiñones, en fin, sabores para todos. Romerito. Vamos a poner la rama y la quito o pico el romero. Vamos a picar el romero. A veces hay que decidir sobre la marcha, lo que te apetece, y se puede cambiar de opinión también. Estamos cocinando en casa, no estamos en un restaurante, donde todo tiene que salir todos los días igual, o eso sería lo suyo, a menos que estés tú solo en la cocina y decidas. Además, imagínate, es una de las cosas más importantes en los restaurantes. Tener un recetario que se respete, porque si tienes empleados y cada cocinero es creativo, muchos somos así, ¿no? De los que nos cuesta seguir la receta al pie de la letra y nos gusta siempre darle un toquecito. Pues imagínate lo que sería. Vas a comer un día, puede que todos los días esté bueno, pero vas a comer un día, y las albóndigas te saben más a ajo. Bien, qué ricas. O yo quiero al día siguiente repetir el albóndigas, o a la semana siguiente. Vas a la semana siguiente y lo que tú probaste no tiene nada que ver con lo que pruebas ese día, que sigue estando bueno, pero parece que lo haya hecho una persona diferente, y puede ser que así sea. Entonces es fundamental que cuando cocinamos así, pues en restaurante, haya una receta a la que seguir y no que cada cocinero le ponga su toquecito, por muy creativo que sea, porque es que si no sería la casa de Tócame Roque, la casa de Touch Me Roque. Como me gusta cada vez, lo hago más, el Spanglish. Es realmente divertido. Bueno, ponemos por aquí los champiñones, que esto sí que sale bien en la batidora, en la picadora de la pradera. Ponemos por aquí, esto tal que así, cerramos y vamos a hacer un picadillo de champiñones que le deja un saborcito tremendo. Adoro los champiñones, adoro las setas de cultivo, adoro cosas raras, lo sé, pero claro que soy cocinero. Pero claro, es que por este precio tienes una seta maravillosa y deliciosa y me parece muy agradecer. Perdonadme, me voy a la pista 1 del Circo Ringling, que esto se me va a cuenca, tiene que caramelizar, pero no quemárselos, está perfecto. Muy bien. Y mientras tanto pico un poco más esto, le doy una metidita por aquí y lo tenemos. Un corte que ni un ninja pastori te lo hace así de finito. ¿Veis? Es que es una pasada. Ojalá la cebolla, el perejil o tantas otras cosas quedasen así de finas con la picadora. Por desgracia no. Nos iba a borrar mucho, mucho tiempo de trabajo en las cocinas. Venga, esto lo ponemos por acá. Vamos, iranzo. Ponemos los 150 gramos de champiñones, que pueden ser champiñones, sitakes, portobelos o cualquier seta un poco chuchurría que tengas por el frigo, porque esas setas están feas, pero no están malas. Siempre hay que poner cosas de aprovechamiento, no hay que tirar nada, pero un momento, si algo está estropeado, hasta cierto punto, pues ahí paramos, ¿no? El aprovechamiento. Dejamos que esto vaya dorándose poquito a poco, caramelizando, que los champiñones suelten su saborcito y mira, mientras tanto, lo tengo. Vamos a hacer una cosa. Tengo por aquí un colador. Entonces, vamos a coger por aquí, escurrimos los garbanzos. Ya os he dicho que el agua de cocción de los garbanzos no se tira y más si es un agua. A ver, es que si no, no hubiese comprado esta conserva de garbanzos. Los puedes cocer tú, pero como siempre tenemos en cuenta que queremos recetas que hagáis en casa si quieres cocer tú los garbanzos bien, pero si no, que sepas que te van a salir bien con garbanzos de calidad. Como siempre, miramos la etiqueta del envase de los garbanzos. Agua, sal o agua, sal y antioxidante, hasta ahí perfecto. Cuando empiezas a leer ya más cosas, no nos interesan esos garbanzos. Vamos a quemar calorías. Poderoso brazo con chafador y vamos a dejar los garbanzos como un puré chafadito, pero con cierta textura. Y cuando tengamos listo el sofrito, pues venga, empezamos a juntar ingredientes. Bueno, tenemos el puré de garbanzos, los garbanzos chafados, tal cual listos. Tenemos aquí el sofrito y ahora lo que vamos a hacer es añadirle sabor y jugosidad a nuestros garbanzos. Entonces, cogemos dos huevos de gallina campera, ponemos por acá junto al sofrito, uno y dos. Perfecto. Yo creo que esta es la proporción, también hay que tener en cuenta que no todos los garbanzos absorben la misma cantidad de humedad, pero creo que con esta va a estar bastante apañado. Muy bien, batimos un poco, mezclamos aquí sofrito y huevos. Con esto podríamos hacer una tortilla maravillosa, mismamente. una tortilla de cebollita, ajo y champiñones bien resultona. Vale, y una vez que tenemos esta mezcla nos vamos de nuevo para los garbanzos. Muy bien, ponemos por acá. Ahí lo tenemos. Muy bien. Mezclamos bien y a ver la textura que pilla. Y aquí tenemos el comodín del público. Tenemos un cuenquito con puré de patata en copos. Ya sabéis que nos encanta, en vez de ponerle pan a una receta gratuitamente para trabar las albóndigas. Nos parece mucho más interesante ponerle un puré de patata en copos que le da el saborcito y que también las deja tiernas, tiernas, tiernas. Así que hacemos esta mezcla. ¿Veis que quedan muy blanditas? A ver, no tienen que quedar muy duras, por ahí tiene que andar la cosa, pero sí que es cierto que formar unas albóndigas con esta masa pues sería una tarea titánica. Así que ponemos por acá. De momento una cucharadita. Hay que tener en cuenta que el puré de patata en copos, que siempre lo digo, actúa un poco con retardo. Hay que dejar pasar unos minutitos para ver realmente la textura que deja porque va absorbiendo, va chupándolo todo y lo que ahora te parece muy blandito, dentro de 5 minutos puede que tenga el cuerpo suficiente para hacer albóndigas. Le voy a poner solo media cucharada más. Mezclamos bien. Pimienta negra, como si no hubiese un mañana que se me estaba olvidando de que no merezco seguir esta receta. Ahí está, golpecico y lo tenemos listo. Así que vamos a poner un poco de papel film por encima para proteger y esto se queda en el frigo cogiendo cuerpo. Así que papel film sobre todo, importante, aunque sea por un ratito, merece la pena. Ponemos el papelico film y yo creo que esto en cuestión de 5 o 10 minutos veremos realmente el cuerpo que tiene. Puré patata no creo que le haga más falta. Y mientras tanto, pues mira, tenemos faena por hacer. Vamos a hacer ese alioli cachondo y original con el agua de los garbanzos, el agua de cocción, lo que os decía. El agua de cocción de los garbanzos, imagínate que es leche o huevo. Por lo tanto, el mismo volumen hay que poner. Vamos a poner esta cantidad que yo creo que equivale a dos huevos, uno y medio. Cuidado con la sal porque el agua de cocción ya lleva, pero bueno, como vamos a poner aceite y más cositas, ahí estaría. Atención a esto. Le ponemos un dientecito de ajo para convertirlo en una mayonesa de ajo. Esto, por ejemplo, esta receta, pues perfecta para los veganos. Si tenéis algún problema con comer alimentos de origen animal, pues con esto sería perfecto. Ahora bien, yo lo hago siendo carnívoro. ¿Por qué? Porque aprovecho el agua de cocción, cosa que me parece súper chula. No tiramos nada, tenemos gollón de propiedades, con lo cual, fantástico. Es lo que andamos buscando siempre en la pera limonera. No tirar cosas a la nevera y comer lo mejor posible, salvo alguna vez que nos damos algún caprichico. Proporción de aceite de girasol, la misma exactamente que para un alioli clásico. Más o menos duplicamos la cantidad de aceite que la de huevo, leche o agua de los garbanzos. Se le podría meter aquí los piquillos, pero es que quiero que veáis cómo sale. Así, tal cual. Luego le meteré los piquillos, que también se puede hacer. Modus operandi, el mismo. Introducimos la batidora, ponemos al fondo del todo. Y sin menear, dejamos que el agua de cocción de los garbanzos, la proteína, vamos a llamarlo así, vaya chupando aceite. ¿Veis? Exactamente igual que un alioli tradicional. No me digáis que no es una auténtica caña. Inclinamos ligeramente la batidora, cuando veamos que no hay mucho movimiento y vamos integrando el poquito aceite que queda. Vamos a darle un poco más de sabor. Lo hacemos con aceite de oliva virgen extra. Perfecto. Muy bien. Lo tenemos listo. Así que fijaos la cremosidad de este alioli, que es perfecto y delicioso, además. ¿Tiene un sabor diferente? Os garantizo que no, que no hay diferencia entre este o un alioli de leche. Bueno, muy fino tienes que tener el paladar. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Pues ahora ya tranquilamente que os hemos enseñado hacer ese alioli con el agua de garbanzos. Vamos a meter unos piquillos por aquí, trituramos bien finito y que se convierta en un alioli de piquillos. Así de sencillo. Me habéis pillado. Estoy aquí con las manos en la masa. Fijaos la textura que tienen. Es un poco blandengue. Al fari les gustaría. Pero es lo que necesitamos para tener unas albóndigas crujientes por fuera y sobre todo muy tiernecitas por dentro. Las pasamos. Claro, están muy blanditas entonces tenemos que cubrirlas. Repetimos la jugada. Cogemos una albóndiga de estas blanditas, las cubrimos de harina de garbanzos, clave también, rebozar en harina de garbanzos. Entonces, como nos protegemos de la humedad, ya lo tenemos listo para bolear sin quedarnos con la mano como una albóndiga de garbanzo también, porque si no se te van a quedar todas agarradas en la mano. ¿Vale? ¿Veis qué sencillito? Si queda algo de harina, esto no tiene nada que ver con la harina de trigo, si queda algo de harina metida por dentro de la albóndiga, no os preocupéis, se va a cocinar y además la harina de garbanzo tiene saborcito, está muy rica. A mí me flipa. En España somos muy de harina de trigo para todo, pero que sepáis que hay harinas maravillosas y que en el resto de países del mundo la harina de trigo es la que se usa para hacer pan, pero luego para rebozos y demás historias usan harinas de todo tipo, de patata, de castañas, de maíz, por supuesto, los mexicanos y muchas más culturas, es decir, que hay muchas más harinas y en ocasiones la verdad es que bastante mejores para algunas cosas que la harina de trigo. Bueno, vamos friendo, fuego fuerte, tenemos un aceite de oliva pero refinado, no hace falta que sea virgen extra ni mucho menos y podéis usar uno de girasola o una mala y queremos que se queden, mirad, mirad, muy crujientes y doradas por fuera, muy jugositas por dentro. Mucha gente veo por aquí. Dadme un momentito porque me parece que dos docenas de albóndigas voy a tener que freír. Sacamos las dos últimas. Ojo, porque caen como pipas. Empiezas y no paras y llenan, bastante. Ponemos en papel de cocina, meneíto, vaivén, que se vaya secando ahí todo el exceso de grasa y nos vamos a emplatar. Vamos a hacer un emplatado bien cuqui para nuestras albóndigas de garbanzos, deliciosas. Ponemos en la base un camastro de alioli de piquillos. Ojo a este alioli que es un auténtico pasote. Lo tenemos. Encima nuestras albóndigas, cada una ha salido de un tamaño, de una manera normal. Son muy frágiles, son artesanas, pero ojo como están. Ponemos por acá y por acá. Rematamos la jugada con un poquito más de alioli. Y para rematar, verdecito por el que dirán, lo está pidiendo a gritos. Venga, vamos a poner un perejilín por aquí y por allá por maracuyá, que siempre da un colorcito y alegría. Esto así, ya podrás atinar, iranzo, lo tenemos. y un poquito de sésamo. Y lo tenemos por cuatro perras gordas, que de eso trata el programa de hoy. Menudo platazo que nos hemos marcado. Albóndigas de garbanzos con alioli de piquillos. ¡Mmm!